¡Hola a todos y bienvenidos al Festival de Cine Juvenil de Medellín y uso de las CICS terceras nominaciones Yogis 2012! Si usted es docente o estudiante de alguna institución educativa y le gustaría que su institución participara en este evento, deje el mensaje por favor y nos estaremos comunicando. Con usted lo más pronto posible hasta luego y Namaste.